¿Qué es la gestoría de la franquicia? ¿Qué es la gestoría de la franquicia? Es que tienes que estar ahí. Yo le estoy dando un enfoque, pero más del Reels, del Instagram, porque es lo que se lleva, lo que se... Tipo TikTok. Tú lo que estás haciendo es mostrar tu producto en un vídeo muy corto y al final conoces más productos y no te tienes que estar tanto en directo.